Me le pido a la música porque sin ruido no suena Y también es el otro que voy a cantar ya mi tierra Voy a contar mi voz que debo buscarlos con cánteles y pasteles Salto el volumen con segredes, seguro que no falta nada Olvídate Soy un pescador de sueño, voy buscando mal en puma de caracol Ayer se viene yo, soy mi marido, porque me está vinculando en la supa Hay un bebé como la cancha de mi rojo, todo el bebé sale Y si yo no quedo nacido en la nieve que nací Hay un bebé como la cancha de mi rojo, todo el bebé sale Hay un bebé como la cancha de mi rojo, todo el bebé sale Me le pido a la música porque sin ruido no suena Y también es el otro que voy a cantar ya mi tierra Voy a contar mi voz que debo buscarlos con cánteles y pasteles Y viva la esperanza de su felicidad Y también es el otro que voy a cantar ya mi rojo, todo el bebé sale Y lleno de sentimiento